El martes 18 de agosto, lo invito, lo invito al nexo del Palacio Legislativo, porque vamos a buscar, de buscar se trata, de buscar se trata, así que de 10 a 12, Radio Vilar de Voz desembarca. Míralo, se armó bailón con Vilar de Voz, mucho cielo y mucho mar, me gusta este lugar. En el nexo del Palacio Legislativo, de 10 a 12, no se olvide, de buscar se trata. Pateo a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera, regá mi patio de amor, y llega otro nuevo año, que se somete a la espera, de que se haga verdadera, tu locura y mi ilusión. Martes 18 de agosto, de 9.30 a 12, de 10 a 12. Por eso, por eso vamos a hacer una mesa, más o menos, por arriba de lo que se va a plantear. Vecina, vecino, si usted puede ir el martes 18, lo esperamos por allá. Buenos días, señores, no sé quién empieza. Estamos acá, a la expectativa de lo que, dentro de dos días, por fin, vamos a tener una oreja en el anexo, en el hall del Palacio, de ahí al costado, del Palacio Legislativo, para que escuchen una propuesta distinta en Salud Mental. Pasaron 80 años de que no se escuchaban palabras como desmanicomializar, cerrar colonias, abrir oportunidades de inserción social distintas. Mejor dicho, habría inserciones de... una verdadera inserción social. No existe. El poder tener derecho a no ser vejados los derechos humanos sufriendo terapias que son invasivas, como el electroshock. Ahora le llaman micronarcosis, pero no deja de ser lo mismo. Y ponemos ocho razones, ¿no? Ocho razones. Las primeras dos razones tienen que ver directamente con lo que son las políticas de encierro. Tienen que ver con que el encierro lo que ha dejado es lo que ha roto últimamente la vista en los grandes medios de comunicación. Esas políticas de encierro han dejado hacinamiento, han dejado la no existencia, el exilio social absoluto, como se hacía hace muchísimos años atrás, desde la vieja Grecia hasta acá. El punto número uno... Vieron que las razones se desordenan por la sin razón, ¿no? Sí. No vamos a hacer eso. No vamos a poner razonable. No vamos a enloquecer a los parlamentarios que vayan. Por supuesto. Vamos a hacer el desembarco el martes 18, a partir de las 9 y media. Van a poder escucharlo por vilardevoz.org o ir hasta el Parlamento, al anexo en el hall, que además va a ver la muestra. Y ahora están preparando estas razones, que son ocho, ¿no? Hoy en el Uruguay siguen habiendo manicomios, asilos, hospitales psiquiátricos, colonias, pensiones, casas de salud, refugios, que funcionan como depósitos para locos y pobres. Más allá de los espacios físicos, lo manicomial es una lógica que segrega y encierra aquello diferente. Queremos una ley de salud mental que cierre esos lugares y abra espacio de salud hacia la comunidad. Después, en la razón 2, decimos que tenemos en el Uruguay un sistema de salud mental que sigue centrándose en la enfermedad con un enfoque biológico, ignorando el sufrimiento, la capacidad y los recursos sanos de las personas. Esta lógica genera situaciones de maltrato a los usuarios, que diariamente se ven afectados. Queremos una ley de salud mental que haga énfasis en la prevención, promoción, buen trato y la contención y el acompañamiento y abordaje comunitario. Queremos una ley de salud mental en que participen activamente los usuarios, juntos a otros profesionales, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, familiares, comunidad, garantizando así los derechos de las personas. ¿Tú tenés la número 3, Manuela? Son número 3. Hoy, en Uruguay, el electroshock se sigue aplicando y se hace de forma indiscriminada. No con fundamentos terapéuticos, sino por cuestiones técnicos administrativas. Es una acción terapéutica agresiva, invasiva, poco efectiva, denominado efectos secundarios graves en la salud integral de la persona. Impone y no reconoce de la voluntad de la persona. Queremos una ley de salud mental que elimine esta terapéutica violatoria de los derechos humanos. En caso de ser aplicada, se contempla por el Instituto de Derechos Humanos. Por acá también tenemos la razón número 4. En Uruguay, los denominados pacientes psiquiátricos se encuentran vulnerados en los derechos humanos básicos. La pobreza, la calle, la indigencia. Profundizan y generan mayores dificultades para la integración social de la salud mental. Debe ser concedida de modo integral, siendo las condiciones materiales y físicas de existencia fundamentales para cualquier procesión de atención y de rehabilitación. Queremos una ley de salud mental que facilite al acceso de los derechos universidades civiles y políticos de las personas con padecimientos psiquiátricos psíquicos, viviendas, trabajo, educación, cultura con nueva vivienda, políticas internacionales, o sea, planetarias en este caso. Planetarias, intersectoriales e interinstitucionales. Hoy en Uruguay son mínimas las oportunidades de inserción laboral para personas con padecimiento psíquico. Queremos una ley que desarrolle políticas de inclusión laboral, que contemple las capacidades de trabajo de las personas con padecimiento psíquico, promoviendo jornadas flexibles, 4 a 6 horas, tareas y remuneración acorde. También entendemos importante formar las experiencias de autogestión, cooperativismo, que aporten el desarrollo de la economía social y el proceso de rehabilitación e integración. Número 6. La situación de abandono en la que se ha dejado a la salud mental, también afecta en buen desempeño a los trabajadores de esa salud mental. ¿Qué sostienen y reproducen las mismas lógicas de encierro? Hoy lo estuvimos viendo con lo que pasó en un compañero. Más claro, échale agua. Queremos una ley de salud mental con participación activa de los trabajadores, que incluya espacios de formación para ellos mismos y su cuidado, y también que estén formados desde la perspectiva de los derechos humanos. Razón número 7, compañera. Hoy en día los usuarios de salud mental no son tenidos en cuenta en el diseño de los procesos de atención y rehabilitación. El Estado debe garantizar y promover la participación de las personas con padecimientos psíquicos y usuarios de salud mental en el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas en salud mental. La participación es un pilar fundamental que profundiza la democratización de la salud y aporta en los procesos de construcción de ciudadanía. Y cerramos nuestras ocho razones que aún persisten imaginarios sociales que estigmatizan a los locos como peligrosos, delirantes, alienados y psicópatas. Queremos una nueva ley de salud mental que instituya otros modos de nombrar la locura, que promueva políticas activas de educación hacia la población, comunicación y cultura que cuestionen esos estigmas. Esos mismos estigmas que se ven cuando vas a un lugar a rehabilitarte y te encajan un cartero en la puerta que dice patronato del psicópata. Ya antes de entrar vas perdiendo 10 a 0 y ya te dieron tres choques porque sos un psicópata. ¿Por qué sos un psicópata? ¿Por qué se habla de esa forma? ¿Por qué se dice colonia de alienados? Sí, somos alienados porque vivimos alienados hace 80 años de algo que no se legisla. ¿Qué casualidad? Son ocho razones. Ocho razones que vamos a defender como las ocho letras que podían componer una canción que se llama Libertad. Esas ocho letras son estas ocho razones. Esperemos tener el oído suficiente y la recepción y la voluntad política de que pueda llegar a buen puerto lo que vamos a hablar el día martes. Sabemos que los que vamos a ir no estamos solos. Están los compañeros internados, las compañeras internadas y todos los que estuvieron internados de alguna manera en lo que se llama manicomialización. Refugios, asilos, casas de salud, casas de medio camino. Todo eso, toda esa población va a estar con nosotros. Y vamos a ver si encontramos la ansiada y querida libertad. Muy bien, vamos a estar entonces a exponer razones. Vamos a también mostrar que hay otras formas posibles de trabajar que no son solamente que pasan como el encierro, así como también los compañeros que van a hacer el miércoles seminario que decía Javier Tax también, ¿no? Van a mostrar con niños y adolescentes. Nosotros vamos a mostrar que se pueden hacer otras cosas que no solamente pasan por el encierro, que ahí está, que no somos psicópatas ni asustados. Podríamos entrar al Palacio diciendo buh, por ejemplo, así, a ver qué pasa. Esperemos que haya mucha gente. Y van a cerrar el desembarco de Vilar de Voz, Gastón Rodríguez, y Diego y Gastón de los Cuatro Pesos. Así que también va a ir mucha gente acompañándonos. Y van a estar las exposiciones de los compañeros Alexandro Maradei, Iván Franco y Ale Persichetti. El martes, el martes los esperamos. El martes 18 de agosto lo invito. Lo invito al nexo del Palacio Legislativo. Porque vamos a buscar, de buscar se trata, de buscar se trata. Así que de 10 a 12, Radio Vilar de Voz desembarca. Míralo, se armó bailón con Vilar de Voz. Mucho cielo y mucho mar, me gusta este lugar. En el nexo del Palacio Legislativo, de 10 a 12. No se olvide, de buscar se trata. Regame el patio a manguera, niña de la primavera. Niña de la primavera, rega mi patio de amor. Y llega otro nuevo año, que se somete a la espera, de que se haga verdadera, tu locura y mi ilusión. No se olvide, de que se haga verdadera, tu locura y mi ilusión. ¡Gracias!